Quien está dejando aparentemente un mal precedente es el alcalde de ATE. Ayer un dominical ha revelado que ATE funciona en automático, en automático con aparentes mentiras, porque las cámaras de videovigilancia no están registrando absolutamente nada. ¿Y qué se ha decidido? Colocar imágenes antiguas. La razón la hemos escuchado ayer de parte del señor Franco Vidal. Y eso no es todo. Quienes trabajaban en este centro de videovigilancia ahora aparentemente son serenos del distrito. Lo vamos a conversar con una de las regidoras que está esta noche con nosotros, precisamente la que denunció esta situación, la señora Elizabeth Cabezas, que ya se encuentra en los estudios y a quien le agradecemos su presencia. Pero antes, regidora, si nos permite, vamos a escuchar qué fue lo que se ha dicho hoy, o lo que ha dicho el alcalde Vidal. Escuchemos. Estamos en la cámara de video, la central de emergencia y cámaras de video. Los videos que ustedes observan son, miren, claramente, son videos del 28 de noviembre del 2020, ponte, ¿no? Entonces, no son las cámaras actuales, ojo, no son las cámaras actuales, ¿ya? No es que en esos momentos está sucediendo eso, no. Si no son videos de los años anteriores, ¿ya? Lo que estamos constatando en esos momentos es que sí, de que las cámaras no están funcionando. Un tema administrativo, un tema burocrático, un tema que aún no están dando acción. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en la gestión con los gerentes, con los subgerentes, que tienen que dar acción al respecto? Prácticamente están haciendo quedar mal al alcalde. Se lo pregunto directamente al alcalde Vidal. ¿Nos mintió a todos? Él estuvo en los estudios de Buenos Días Perú hace un poco más de un mes, hablando precisamente de esta propuesta de otro alcalde, el de Surco, para armar a los serenos, ¿no? Y venía y hablaba de cómo la seguridad iba a ser contrastada en su distrito, cuando lo que hoy conocemos es que no se está haciendo absolutamente nada. Yo le preguntaba en off, regidora, gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Hace cuánto es que se hace esta denuncia y se está trabajando en piloto ciego, en ATE? Buenas noches, Claudia. Realmente para nosotros, para mí es un honor estar aquí y poder informar a mis vecinos de ATE. Yo creo que la función de una regidora o de un regidor es poder fiscalizar la gestión, que se ande correctamente, transparentemente, ¿no? Así como representar a nuestros vecinos. Sin duda, en base a las quejas de nuestros vecinos, es ahí donde nosotros empezamos a decir, ¿qué está sucediendo? Esto realmente está pasando en nuestro distrito. Y es ahí... La queja iba por, ¿no funciona la cámara o algo está pasando con la cámara? ¿Cómo destapan ustedes esta denuncia? A través de las tensiones que yo realizo los martes y los jueves en sala de regidores, recibo a muchos vecinos, ¿no? Y entonces, uno de ellos ya me mencionó y de ahí otro vecino más y otro vecino, me decían que desde el mes de enero no funcionan las cámaras. Entonces, ¿qué hice? En sesión de consejo, el 10 de mayo, ya prácticamente más de un mes, hice presente al alcalde en sesión de consejo, indicándole que queremos información. ¿Qué está sucediendo con las cámaras? ¿Están funcionando? No están funcionando. Entonces, hasta ese día, en el mismo día, no respondió nada el alcalde, pero sí recibí después un documento el 12 de mayo, donde nos dice, pues, el señor Rómulo Espinosa, soporte tecnológico de la central de videovigilancia, donde me dice que sí, no están funcionando las cámaras por la falta de fibra óptica. Y que, aparte de todo ello, 210 alarmas vecinales tampoco están funcionando. Le hago la pregunta. Es lo que nos mencionan en aquel día, ¿no? Aquí está, es un informe técnico de la Municipalidad de Ate. Así es. Y mi pregunta es, ¿qué se ha hecho con la plata? El alcalde asumió en enero, estamos junio. Porque lo importante, más allá del descargo del área de soporte, es saber si se ha estado aparentemente pagando, ¿no?, la videovigilancia cuando no existe. Es que aquí hay dos cosas, Claudia. Uno, con la anterior gestión, que es el señor Eddie Cuellar, ¿no? Y con la actual gestión. La anterior gestión también ha sucedido cosas, estimada Claudia. ¿Qué sucede? Que ha sido un solo postor, es lo que cuestiona el alcalde, ¿no? Que ha habido un solo postor y que antes el mismo alcalde, el exalcalde, ha salido ahora a mencionar indicando que antes pagaban en el año 2019 1.3 millones, ¿sí? Ahora, antes de irse de su gestión que terminara, hizo un contrato con esta empresa multimedia, Alfa SAC, por dos años. Por dos años hizo el contrato antes de irse. ¿Por cuánto? Por tres millones. Por dos años. Sí. Entonces, ahí la pregunta es, si antes pagaba 1.3 millones por cada año. Exacto, ¿por qué antes de irse ahora tres millones? ¿No? Y entonces la diferencia, dice él, el exalcalde, es que iban a hacer un servicio de renovar también las cámaras, el mantenimiento de las cámaras, iba a haber mayor velocidad en el internet. Entonces, eso es lo que cuestiona el actual alcalde. Pero acá también la pregunta del alcalde, han pasado, ya van a ser seis meses y no están funcionando las cámaras, ahora ha intervenido la Contraloría. Justo eso, a eso debería llegar. A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Cuando se tiene buena voluntad de trabajar, lo primero que se hace es llegar y sincerar un poco la gestión, ¿no? Si hay algo irregular, levantar la mano y decir, esto es lo que me ha dejado como pasivo la anterior gestión, lo vamos a revisar y se va a hacer. Pero no seis meses después, a través de una denuncia. Ese es el sinsabor que le queda a los vecinos. ¿Qué es lo que ha dicho la Contraloría respecto de esto? Lo que aquí la Contraloría le ha dado un plazo para que ellos se puedan pronunciar. Y aquí es donde vamos a ver quién es el malo de la película que ha hecho mucho daño a nuestro distrito de Ate. Porque acá puede ser que si se investiga bien, ahí puede recaer mayor este peso de repente al exalcalde o al actual alcalde, ¿no? Porque no ha actuado durante estos seis meses, sobre todo la inseguridad en nuestro distrito. Nuestro distrito es uno de los distritos más inseguros y más de 34 personas fallecidas, ¿no? Por la inseguridad. Y cuánto hubiese ayudado, estimada Claudia, que realmente por lo menos esto nos ayude para prevenir, ¿no? Eso es la preocupación de nuestros vecinos. Tenemos, regidora, un audio del alcalde donde le pide disculpas a los vecinos. Escuchemos. Nosotros tuvimos el servicio hasta finales de enero y después de manera unilateral, es decir, por voluntad de la empresa, se cortó el servicio, ¿no? Perjudicando un plan de seguridad integral que tiene nuestro distrito. Si bien es cierto, estos meses no teníamos y no tenemos aún la fibra óptica, si hay que de alguna forma pedirle disculpas a la población, es por todos los gobernantes corruptos que tuvieron y que me han dejado un contrato de tres millones de soles perjudicando así a la población de Ate. La pregunta es, ¿por qué ahora? No antes. Exacto. Y esto sucede en base a lo que nosotros como regidores, no solamente mi persona, dos regidores más mencionamos en sesión de consejo y el 24 de mayo sale a decir, a exponer una persona que ni siquiera fue el funcionario, un personal del área, sale a explicar, y esto está en las transmisiones en vivo que se ha hecho de las sesiones, ¿ya? Donde indica de que no está funcionando por la fibra óptica, ¿no? Entonces, pero nosotros los regidores le dijimos, señor, no queremos saber el motivo, queremos saber cuándo van a empezar a funcionar, porque los vecinos ateños queremos saber cuándo va a funcionar. Sin embargo, no nos dijeron ahí, si no fuera por lo que sucedió el día de ayer, recién hemos tenido una respuesta del alcalde que en dos semanas va a actuar, pero también preocupa, Claudia, que diga que en dos semanas va a actuar, ¿qué va a ser, un proceso de selección o una administración directa? Porque si va a ser directo, ¿qué va a ser a dedo? Eso también preocupa. Usted está hablando de cómo se contrataría el nuevo sistema de biovigilancia. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que está amparado dentro de la ley orgánica de la municipalidad? ¿Que se haga de qué manera? Claro, a través de un proceso de selección. De selección. Le quiero hacer una pregunta, ¿no? Sí. Porque es una pregunta más política que técnica, serán los entes como la Contraloría los que se pronuncian. Usted ya señaló el plazo que ha dado la Contraloría para pronunciarse respecto de esta situación. ¿Qué pasa si, señalado el plazo, se han hecho los descargos, se encuentran responsabilidades y que alguna de ellas apunte al señor Vidal? ¿Van a pedir su vacancia? Los vecinos, para eso, los vecinos sin duda también son testigos y saben de lo que está sucediendo en nuestro distrito, ¿no? No solamente es el tema de la inseguridad, últimamente se está observando también las clausuras que están habiendo en nuestro distrito. Entonces, se habló desde un momento también el shock de inversiones, ¿no? Entonces, ahí también los vecinos están bien incómodos porque se han clausurado sus emprendimientos, sus negocios. Entonces, muchos de ellos están hablando ya de ello, de la vacancia del alcalde. ¿Y quiénes somos nosotros para impedirlos cuando eso de por ley también les corresponde como ciudadanos? Ahora, ¿qué pasa con el alcalde Vidal, cree usted? Falta de experiencia, se ha rodeado de gente que conoce poco de una gestión municipal. ¿A qué atribuye usted lo que está ocurriendo seis meses después con la alcaldía? Lo que está sucediendo con el alcalde, si bien es cierto, él ha mencionado desde un inicio que tiene toda la intención de querer mejorar, de desterrar la vieja política, si bien es cierto que en 20 años también nuestro distrito ha estado gobernando, ha estado gobernando por personas que realmente han venido, a ver, del exalcalde hablamos del señor Benavides y el señor Benavides le pasó la posta a su ex regidor, ex funcionario que el señor Cuella y ahí es donde se ha roto el hilo y todos creyeron, confiaron en un rostro nuevo en nuestro distrito. Pero sin embargo, lo que se viene observando en estos momentos es la inacción. Por ejemplo, estimada Claudia, mi persona, que somos, entre comillas, regidores de oposición, pero yo he dicho desde un inicio, somos regidores de oposición a las cosas que no están yendo bien, pero a las cosas buenas nosotros vamos a aplaudir, ¿por qué? Porque eso va a beneficiar a nuestro distrito. ¿En seis meses tiene alguna buena el señor Vidal? El señor Vidal está haciendo algunas cosas buenas, pero realmente hay más cosas que lo están dañando a nuestro distrito, como la inseguridad, como la falta de poner inversión en nuestro distrito, porque estar clausurando en nuestro distrito a muchas personas que quieren salir adelante, eso no es lo correcto tampoco, ¿no? Bien, regidora, gracias por haber estado con nosotros. Por la valentía de salir, finalmente denunciarlo, porque se trata del bienestar de todos los vecinos de Ate y lamentablemente el pésimo legajo que tenemos de las municipalidades es que cuatro años después estamos sobre la nada. Han pasado solo seis meses y es importante empezar a poner el dedo sobre varias cosas, ¿no? Hoy, como dato importante, hay un informe del comercio de Martín Hidalgo que señala, anote, escuche bien, 11 de 42 municipalidades de Lima registran solo nuevas inversiones en seguridad. De ellas, solo cuatro, solo cuatro han decidido invertir en patrullaje articulado. Así que ahora entendemos por qué es que la delincuencia está un paso delante de cualquier autoridad. Gracias por haber estado regidora con nosotros esta noche, nos toca hacer la última pausa, muy breve.